El estado de emergencia en el que está subido Oriente Próximo desde hace varias semanas complica aún más la difícil situación de los que viven en Jerusalén. Ante la última ola de atentados, Israel ha incrementado la presencia policial y militar en los puntos más sensibles. Más de 300 soldados han sido desplegados en Jerusalén y los controles para acceder a la ciudad vieja están por todas partes. No va a servir de nada. Incluso si ponen más soldados, incrementan la seguridad con más controles o cierran el acceso, lo único que ayudará es que acaben con la ocupación de Jerusalén Este y le den algo a la autoridad palestina. Los ataques aislados de ciudadanos palestinos y las calles vacías por la noche son la combinación perfecta para que surja el miedo entre la población israelí. Da miedo caminar por las calles a partir de las 10 de la noche. En un día normal salgo del trabajo a las 10 y las calles están vacías. Es aterrador caminar por donde no hay nadie. No sabes si va a aparecer un terrorista en medio de la calle y empezar a perseguirte para apuñalarte. No es fácil, pero lo superaremos. A pesar de la tensión que se vio en Jerusalén, los turistas siguen visitando la ciudad santa. El refuerzo de la seguridad y la fuerte presencia policial les aporta una gran tranquilidad. Como comenta esta turista estadounidense. No creo que la amenaza sea contra los turistas. Creo que está claro que es un conflicto entre israelíes y palestinos. Hay una gran presencia policial y eso te hace sentirte en seguridad. No creo que es un conflicto entre sí. Gracias. 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 Gracias.